Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez de nuevo vengo por aquí para enseñaros todas las novedades de esta semana. Recordad para las que me lo preguntáis siempre que sí que hacemos envíos, os dejaré luego el teléfono abajo, tenemos página online también, lo que pasa que no nos da tiempo de subir todos los productos, lo que hay aquí por ejemplo no está todo, pues vosotras me decís me ha gustado esto, me ha gustado lo otro y yo ya contacto con vosotras, me decís las medidas y os busco a ver cuál es la talla que mejor os iría. Creo que no me dejo nada, nuestra tienda física está en Barcelona, en Plaza Ibiza número 16, por si alguien os pilla más cerquita y queréis venir a vernos, pues nosotras encantadas. Bueno, voy a empezar con prendas de laia que sé que os encantan, que son hechas aquí en el Guinardó y son muy monas, llevan desde la talla S hasta la doble XL y ahora son de punto finito, ¿vale? Por ejemplo, este chaleco que es muy mono, que nos pedíais chalequitos, este chalequito es así cortito, se puede llevar sin nada debajo, queda monísimo sin nada debajo y de precio sale a 34. Para las que os gustó tanto este pantalón, lo hemos repuesto, ¿vale? El tejano de esta anchura aquí abajo, esto no es de laia, es un tejano muy elástico y está en negro, que me lo he dejado por ahí, bueno luego os lo enseñaré, en negro y en vaquero. Y hoy tengo una sorpresa, que hacía mucho tiempo que tenía yo ganas de hacer esto, resulta que tengo modelo para que veáis las cosas puestas y me hace mucha ilusión porque es nuestra modelo de hoy, va a ser Eva, que ya la conociste el otro día porque ha hecho un taller de automaquillaje con nosotras, Eva es esteticiente y bueno, es modelo hoy, ¿ves? que guapa y nada, estoy súper contenta porque mirad cómo cambia, que enseño yo esto así a que lo veáis puesto lo mono que queda. Queda súper chuli. Y muy cómodo. Sí, es de punto, no se arruga. Eva lleva, yo os iré diciendo también las tallas, porque Eva lleva la talla más chiquitina de pantalón, que es la 36 y está hasta la 44. 44 o 46 y es muy elástico, o sea que da bastante talla. Sí, es muy cómodo. Y el chalequito también lleva el más pequeñito y hay dos tallas más, ¿vale? Y el chalequito, no sé si os lo he dicho, sale a 34, sí, sí que os lo había dicho. Y el pantalón a 44. No, 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 de momento está en negro y si hacen más colores también lo traeremos, el chaleco. Muy agradable, muy agradable. Y el pantalón, que me lo he dejado aquí, perdón, en negro. ¿Veis? El pantalón también está en negro. Vale, pues ahora os voy a enseñar una blusita y también se la va a poner Eva, porque esta, por ejemplo, que es muy mona, que es este tejido así, es como un rasito, lleva aquí todo de gomitas y en la manga queda así, ya veréis que chula. Esta con el tejano mismo, te la dejo aquí. Y si voy a estar aquí la cambiándote, Eva, y la la dejo aquí, porque me enseño otra cosa. Ahora os enseño otra pieza muy chula también, mientras ella se pone esa. Mirad qué chulada de levita, esta sí que es de laia, ¿vale? Es de punto, pero un poquito con cuerpo, gordito, es larga, así, lleva los... Esta me la voy a probar yo, porque a Eva le quedaba grande, y a mí igual también. Nos queda esta talla y una talla más, mirad cómo es. Es súper estilosa, la podéis llevar así, con el chaleco sin nada debajo, con un tejanito negro, es muy mona. Y no se arruga, si luego tenéis calor y os la quitáis, pues la lleváis en la mano, que no se arruga nada. Cuando la tengas, Eva, pues me lo dices. Ah, vale. ¿Quieres que voy a tomar dentro del pantalón? Ah, igual sí que te queda más mona dentro, ¿no? Sí. Vale, mientras tanto voy a enseñaros otra cosa que también es muy mona, que es este pantalón, ¿vale? Que es de espiga, este es para calentito, para las que tenéis frío luego. Lleva bolsillos, es de Inoco, con goma todo por detrás, y esta anchura así, de abajo, ¿vale? Es el pantalón de Inoco, como hemos tenido en verano, en otoño, pues ahora ha venido este más de invierno. También luego, igual Eva, te lo dejo que te lo pruebes. La tienes muy chula. Mirad la blusa, qué bonita que da. Es esta. Qué bonita. Queda muy mona, me encanta. Favorece un montón. Muy bonita. Sí. Y esta de precio sale a 35,90. Bonísima. Súper extremada, así también luego con una faldita, o con el pantalón en negro, o así, también. Muy bonita. Y de talla está bien. Perfecta. Esta sería la talla SM, pues también se hace ML, ¿vale? Muy bien. Muy guay. Ahora te voy a dejar, Eva, esta blusa. Muy bien. Mira, que es una básica, que es la que ya habíamos tenido, reposición que os gustó mucho, que tiene este detallito aquí, ¿vale? Cuello mau, lavada y puesta, es del género de la que yo llevo, que es la misma, en camisera blanca lisa normal, que sepáis que también han llegado hasta la 50, y esta ha llegado otra vez blanca y negra, desde la 38 hasta la 50, y de precio sale a 39,90. Esta sí que está en la tienda online, en el apartado de marca Inocuo, pero si no os apetece entrar a la tienda online y todo eso, me lo decís, que nos arreglamos por bici, una transferencia, por el móvil, también nos apañaremos igual. Ahora le veréis a Eva puesta. Esta va a quedar muy mona con el pantalóncito de espiga que os enseñaba, ¿veis? El de Inocuo también, pues quedará muy mona, tanto con la blanca como con la negra. Os enseño otra cosita también que ha llegado nueva, que a Eva le va grande. Este vestido, súper chulo, de Vicky, este es de, ya veis un cortecito aquí abajo, y es de punto muy finito, que ya lo hemos tenido en estampado este vestido, pues ahora ha venido en liso, queda muy mono, porque lo podéis llevar tanto suelto como con cinturón, así sin nada, o con una chaquetita de punto encima, y esto es como un color verde petróleo. De precio sale a 51. ¿Ya entiendes? A lo mejor hay que la vaca que está. Sí, también queda vaca, sí, porque es llarga, y por dentro aquí también te quedará muy mona. O sea que... O con un cinturón. También, sí. Mirad, esta es la blusita que habíamos dicho así de cuello mao, para que veáis la largada y eso. Lleva así la puntita redondeada, y tapa el culete, ¿no? Para que la quiera llevar por fuera, es mona. El cuello está, y por dentro te va a quedar más estremadito también. Sí. Claro. Y esta con el pantalón este que te gustaba también, de la espina, mira que no queda ese conjunto. Queda muy chulo, tanto la blanca como la negra. Muy mona. La manguita también es muy buena. Sí, porque no te va larga. No, no, te va bien. Bueno, pues esto sería una talla 38, la que lleva Eva de camisa. Y te va bien, y ahí está la 50, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea que, que bien. ¿Te lo quieres probar o este igual que un poquito? Sí, lo probamos para que veamos qué talla da. Sí, miramos para ver qué talla queda, porque ese aún no lo tengo controlado. Vale. Otras prendas muy monas también de Laia serían estas. He traído esta, que muy mal, porque solo hay una de talla pequeña, que esta le va a ir bien a ella, ¿vale? Y han venido, porque este creo que no volverá a venir. El que ha venido ahora nuevo sería este, ¿vale? Que también es monísimo. Lleva marrones, camel y negro. Y son unas blusitas, así ahora se la pondrá, hace piquito, y aquí delante, como, bueno, ya no tiene pancha. Pero si tienes un poquito de pancha, pues disimula muy bien, porque lleva el pleguecillo. También son de Laia, y estas están en estos dos estampados. Estoy dudando porque abajo creo que hay otro estampado, ahora no me acuerdo. Bueno, van a llegar un montón de estampados de estas, ¿vale? Ahora estoy pensando que igual abajo... Vale, ya sé lo que me he dejado abajo. Abajo está este mismo estampado, pero la de cuello camisero, que luego os la enseñaré también, que sería esta, ¿vale? Y de esta, vendrán la semana que viene, creo que son tres estampados nuevos, muy monos todos, ya os los enseñaré. Entonces, este modelo lo tenéis en liso, en negro, que es monísima, como básica lisa, está estupenda. La tenéis también en malva, que es muy acertado el color. ¿Qué tal, Eva? ¿Te lo veo? Super cómodos. Una mica, ¿sí? Muy cómodos, sí, me quedáis en santa, ¿eh? Mira, este es verde también, es un verde más bonito que lo estáis viendo ahí. Es un verde botella muy chulo, es que la luz a veces engaña un poquito. Estas están desde la SM hasta la LXL, si no me equivoco, SM, SM, todas me las he traído SM. Bueno, dan bien bien hasta una 48, estas camisetas, porque creo que hay ML y LXL. Vale, esta te dejaré luego, Eva, para que te pruebes la lila. El fe, cuando, eso, ¿vale? Luego, estas son las que enseñé ayer en un reel, en el Instagram, que son buenísimas también, van todas así abiertas. También hemos repuesto tallas. Tienes, mira, que acabo de esta, mira, esta sería granate, la verde y este color. Y también va a llegar negra y azul marino. Estas quedan más cortitas y salen a 28, ¿vale? Ahora, a ver, ahora Eva nos enseña el pantaloncito de la goma. Ah, pues eso es mono. Aún hacen una talla menos, Eva, que es la XS, que a ti te irá mejor. Este les talla un pelinín, que es muy cómodo, ¿eh? Sí, pero es muy cómodo, ¿eh? Me gusta mucho. Un súper cómodo, ¿eh? Porque lleva el magoma y con la goma así, por dentro, te queda muy mono. Sí, pero súper cómodo, ¿eh? Pues este está desde, ahora aquí solo tengo la S, pero voy a pedir la XS, porque se daría la tuya, hasta la doble XL, que viene a ser una 50. Y es calentito y cuando vas con esto te quedas echando. Muy agradable. Y con el zapato así de tacón, te ves más arreglada. Y si un día vas con bambitas que tal, pues también es mono. Pues esto también me ha gustado mucho. Muy bien. Me encanta verlo puesto. ¡Qué chulo! Te dejo ahora, ¿qué más te puedo dejar? Bueno, si quieres, así, mira, pruébate esta. Si quieres ponerte ya el tejano, porque para lo demás creo que con el tejanito ya queda, bueno, también queda mono con lila. Vale. Os enseño esta también, que ha venido todo el tallaje, también de las de laia, de las que van abiertas así de arriba abajo, el punto finito. ¿No? Estas las podéis llevar o así cerradas o abiertas con un top de bajo lencero y os hacen de chaquetita. Ya ha venido este estampadito pequeño en marrón bisón, ¿vale? Esto, por ejemplo, para que os hagáis una idea, sería una ML y hay hasta la 2 XL. Estas dan talla, ¿eh? Porque mirad, la ML, luego hay la L XL y la XXL. O sea, que estas dan tallita. Y estas tenéis abajo, en color crudo, natural, lisa, este estampado. Este estampado que os decía antes, también está en este modelo de camisa. Y por aquí he subido una, que también solo queda una que es muy mona, para tallitas pequeñas. ¿Vale? Esta ya se ha acabado. Vendrán más, pero otros estampados. Ahora os voy a enseñar las americanas, que teníamos de inocuo, han vuelto a llegar. Esta será la última remesa ya, es la básica. Ahora también le dejaré una a Eva para que la veáis puesta, porque es muy mona. Estas están, la americana y el pantalón de inocuo, con la gomita detrás, que es el que llevaba ya puesto en espiga, pero en liso, en un material no tan grueso, más finito. Y este sería el bisón, se hace negro y se hace camel. ¿Qué te has puesto ahora? Ah, la lila, esa es mona. Sí. Claro, ella por dentro le queda bien, pero la que la quiera llevar por fuera, me gusta mucho el escote. Por fuera también queda mona porque queda así, suelta, y el cuello es bonito, que sube así, me acaba de meter la etiqueta por detrás, para que no se te vea, porque mirad, el cuello es muy mono porque queda cogidito de atrás. ¿Vale? Y este detallito. Ah, yo, de la manguita. Sí, mira, eso no lo había visto yo. De la manguita. Es mono y el escote está muy bien. Es agradable. Sí. Muy chula. Pues estas en todos los colores en liso. Me gusta también esa. Te voy a dejar la americana. Ah, sí. Mira, te la estaba enseñando. Esta. Mira, ponte. Aunque esta ha quedado muy buena con el chaleco. Con el chaleco. Ponte el chaleco. Sí, porque ya eres muy bonito. Esa con el chaleco queda muy bien. Sería, os retomo, la americana, esta, la americana, el pantalón y el chalequito largo. ¿Vale? Que este es otro, diferente. Este es más larguito. Aquí está. Y es de tela. Y ahora Eva se va a poner cortito, que a ella le queda muy mono, porque es más chiquitín. Este me gusta coger el grueso. Sí, este es un peligro. Vale, pues ahora le dejaré probar la americana en negro también, para que la veáis puesta, que es muy bonita. Este me encanta. Y aquí, el chalequín, el chalequín, ese es el limón. Os voy a enseñar mientras tanto este vestidito, que también está muy bien, también de laia, suertecito, cuello pico, un poquito así polo, ¿vale? Este es muy llevable, porque este con cualquier chaquetita de punto, de cualquier color, le pones un collar, lo que sé, y vas cambiando. Este está en este color, en granate y en estampado. Ahora voy a ver si tengo por ahí alguno que estoy viendo en un granate. Os enseñaré los colores. A ver, Eva, sí, está como vas, me encanta. El chalequito con el pantalón de espigada, monísima. Otra vez, sí. Este es muy cómodo, ¿eh? Sí, y cuando te esté el otro, que es un poquito más pequeño. Sí, 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 el pequeñito me gusta a mí. Sí. Muy bien. De chalequitos hay este, y hay este que también es muy mono. Este es quizás un poquito más largo y un poquito más recio, ¿vale? Porque esto, como se lleva mucho, he traído de varias clases. Lo que pasa es que a ti se te adapta más este. Sí, 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 y este era el otro, que esto no te lo has probado, que es largo, de la globo de tela. Muy mono. Que este también está en visón y en el came. Este es más marido. Este quizás, bueno, sin nada también va a quedar bien, a lo mejor. Vale, pues antes dejo la americana para que la vean puesta, esta. Fantástica. Sí. Vale, que esta es la talla más pequeña. Vale. Y te está bien, que es la S. Sí, me va muy bien. Sí, un poquito largo de la manga, se tendría que retocar, pero lo demás está bien. Sí. Y el género es lavado y puesto, que no se arruma tampoco. Aquí, hago así un poquito. Ahí. Ya está. Muy chula también. Muy mona, ¿eh? Vale, así con el pantaloncito de espiga y tal, queda guay. Estupendo. Muy mona. Eva, parece que toda la vida has hecho el modelo. Vale. Ahora os voy a enseñar una chaqueta que ya os había enseñado, pero... Para que te la ponga si quieres. Ah, sí. Yo creo que va a quedar bien. Me la voy a colgar aquí, con muchas imprisas. Vale. Os la voy a enseñar en negro, la chaquetita que ahora se va a poner. La posa al tensa, ¿eh? Sí, posa al tensa la armilla. Vale. Y la chaqueta, yo creo que aquí ya la ve. Mira, es esta chaquetita, la que se va a poner Eva, que también le hemos repuesto tallas, sobre todo en negro, que es así, básica, cortita. Yo creo que queda bien. Colores son muy bonitos, ¿eh? Sí. Tanto con un vaquero como con más arregladita. Es como una... un tejido de... como si fuera piel sintética, pero muy suave. No sé si se distingue ahí. Es un tonito un poquito brillante, con lo cual viste. Y la podéis llevar también con un lencero y sin nada debajo, porque es muy liviana. O cuando haga frío, podéis llevar esto y encima vuestro chaquetón de invierno, que también queda la colmonos. Ay, os voy a enseñar lo que os decía del vestidito este, que me he quedado sin enseñaros el granate. Un segundo. Este y este. Vale. Mirad, para que lo veáis, que lo tenía un poco fuera de sitio. Este sería el mismo en granate y el mismo en estampadito. ¿Vale? Estos vestidillos solemos traer así como uno por talla o máximo dos en estampados y los vamos cambiando cada semana. Ahora hay este, pero a lo mejor otro día, pues ahí, el mismo modelo porque queda muy bien, otro estampado. Y ahora os voy a enseñar otra chaquetita que también es muy mona, que está en tallas grandes también, en verde y en marrón. Esta sería como un modelo cruzado, que ahora también se lo pondrá Eva. Lleva forrito, también es piel sintética y es la típica cruzada que la podéis llevar así cerrada. Quedan muy monas con vestiditos estas chaquetas también. Y esta de precio, no la tengo aquí conmarcada. No, me parece que eran 68 o por ahí. Si os interesa, luego os lo miraré. He recogido muchas cosas que acaban de llegar de las cajas. También os adelanto, que hace muchísimo calor, pero ya para que lo tengáis en cuenta, nos han llegado pacas súper bonitas. Estas, que ya se las pondrá Eva. Son una pasada. Esta, por ejemplo, lleva el cuellito así con pelo y se quita la capucha. Ahora se las veré impuestas porque he hecho todas las detallitarias, ¿eh? Tenéis esa. La misma está en este verde. También súper extremada. ¡Oh, qué mona! Mirad, ahora, paréntesis. Volvemos a haber puesta esta chaquetita, ¿vale? Las negras. A ver, qué mona. También es mona. Muy mona. El color es muy chulo. El color verde es precioso. El color es mucho. Tiene que quedar muy mona con algún jersey, así también. Ah, claro. Sí, cerradita, ¿no? Sí. O con un lencerito más que... Muy mona. Con el chaleco de botón, quizás no me gusta tanto botón y botón. Pero está guay. Muy mona también. Me gusta. Sí. Vale. Pues ya está. Venga. Pues ahora te dejaré probar las partes. Mira, pruébate. O sea, lleva también. Ah, sí. Aunque estás pequeñita, también te va a ir bien. Así la veis puesta que... Imaginaros que también está más grande, ¿eh? Hacemos camiseta. Esta está más. Aunque lleva la alarma. Sí. Esas son muy ponibles. Porque son... También... Para entretiempos también. Yo a veces tengo una... Buenísima. Y me la pongo por la tienda. O sea, mira, qué mona queda. Esta sí que me gusta más con el chalequito. Claro. Sí. Sí. Queda muy moderno. Sí. Y esta a ti sí que te abrocha, ¿no? Sí. Porque es una talla S muy justita. Solo hemos traído de la M para arriba. Pero bueno, alguna S también. Pero sí que te abrocha, ¿no? Sí. ¿En la que no veo bien? Ya está. Sí. Sí. Sí, sí. Vale. Guay. Me gusta. Qué mona. Me gusta mucho. Muy bien. Muy bien. O sea, la... Esta sí está más color. Es la verdad, ¿eh? Porque me gusta mucho. Si está negra y así. Es agradable, ¿eh? Sí. Sí. Estas las tenemos cada año. Sí, sí, sí. Y se lavan en casa. Ya ves esto. Esto no va a la lavadora ni nada. O sea, la... Muy bien. Ahora te voy a dejar probar las parcas. Venga. Para que veáis las parcas. Que ya te digo. He puesto el aire acondicionado para que no se nos achicharre. La pobre Eva. La sufrida Eva. No, hombre, no, yo encantada. Pero... Es que es difícil, ¿eh? Pero va a ser ropa muy bien. Es que la verás... La veréis mejor. Mira. Le dejo esta blanca. Así que bonita. Es como muy espectacular. Guau. Hay dos modelos. Este sería uno. Que lleva la capuchita de pelo. Y no pisa. Y no pisa. Oh, que estremata. No pisa nada. No pisa. Súper. Sí. Pues este lo tenéis en ese y en este. En el verde. Que también es súper bonito. Mirad la capuchita. Así. El pelo. También está guay, ¿eh? A ver, ¿de aquí? También te está guay. Muy bonita. Sí, el verde. Ahora la blanca, ¿eh? No te está muy estremado. Vale. Porque son un poquito metalizadas. No sé si se distingue. Sí. Vale. Y ahora te dejaré esta. También la encuentro muy mona. Esta sería más larga. A ver. El tallaje por aquí. S. Esta. No sé si es la S. Sí, también la lo pedí. Mirad. Este sería el otro modelo. Es que no sé ni lo que vale porque las he cogido de la caja. Este sería el otro modelo que es más largo. No lleva pelo en la capucha. Esta va sin pelo. Y esta se puede quitar. No. Esta no se quita la capucha. Esta no se quita. Bueno. Lleva así como un botón. Bueno. Bueno, a mí como me gusta mucho la capucha, no me importa. Pero sí que es verdad que hay gente que pregunta si se quita. Sí. Pues voy a dejar la rosa y hacemos cambio con la blanca. Muy bien. Así. Perfecto. Que color más mono. Sí, me encanta. Porque en Diego me va a costar oscura. Y el blanco también es muy alargada. No pese nada. No pese nada, ¿eh? Me acuerdo que me las probé yo cuando las pedí. Muy chula esta también, Eva, ¿eh? Monísima. Me encanta. Muy guay. Va bien. Pues esa la tenéis. Es con bolsillito. Sí. Con bolsillito. Tenéis este color. Es como un... Oye, estoy con la luz. Ah, sí. Como un marroncito dorado. Muy mono también. Sí, me he dicho muy bonito. A ver, es bonita. Sí. A ver, está guay. Y luego tenéis la verde. A mí este verde también me gusta mucho. Sí. Este verde es muy bonito. El mismo modelo. Buenísima. Sí, la verde también está chula, ¿eh? Porque todas son como metalizadas. Sí, sí, sí. No pesa nada. Y no pesan. Eso es lo bueno, que no pesa nada. Y abrigan muchísimo. Porque estas son unas... Estas solo hemos traído una por talla y creo que no podemos repetir. Porque estas son un poquito más caras. Van a volar. Pero es que son... Como que abrigan mucho, pero no pesan nada. Y se agradece para la espalda. Sí. Sí, ¿no? Wow. Pues ya está. O sea, dame la rosa. Que no te asfixies. No. Ya estamos por hoy. Ya os voy a explicar otra cosa. Pero... Pero por hoy, ya habéis visto toda la ropita, que yo estoy encantada. Muchas gracias. Gracias. Y yo también encantada. Gracias a muchas gracias. Mira que me he visto. Quería hacer esto hace tiempo. Pues nada, os voy a decir. Yo ya sabéis que me maquillo muy poco. O más de que no... Que no diga que no me maquillo muy poco. Y la Eva me ha recomendado esta cremita. Que a ver... Sí. Que las tenéis... Bueno, se ve del revés. Sí. Luego ya os lo diré. Es una crema de color. De color. Con factor 50. Eso. Lleva la alga correa, que es una patente que tiene este laboratorio francés. De la costa del... Vasca francesa. Y entonces, lo tiene tres en uno. Lleva todo. Es para la gente que lleva la comodidad. Te pones por la mañana este producto. Con la piel limpita. Es antioxidante. Protección 50. Verano, invierno. Siempre muy importante. Para las manchitas. Para todo. Y además aporta una tonalidad muy... Sí, un tono, pero es muy transparente. Claro. Deja un tono uniforme en la piel. Entonces, bueno, yo... Bueno, digo, yo no me pongo nunca nada de esto. Pero esto me ha gustado. Me ha gustado mucho. Y me gusta que tenga la protección. Sí. De precio está muy bien. Cuesta unos 25... 25,80, 25,50, no recuerdo. Pero bueno, es fantástico. Me cuesta mucho, ¿no? Porque me he puesto un poquito, un poquito. Sí. Y me gusta para... Sí. Una tonalidad, sí. Es transparente. Es una tonalidad muy transparente, muy traslúcida. Y bueno, para la gente que no se le gusta mucho maquillaje. Y además lleva la protección solar. Bueno, pues eso. Y eso para mí es fundamental. Os lo enseño porque no se vale la pena. Sí. No lo conocíais, está muy bien. Y luego también tengo mi super brillito de labios. Sí. Que es muy mono. Porque no se nota tampoco mucho. Que a mí tampoco... Tú también lo llevas, ¿no? Es el mismo, ¿no? El mismo. Que te he visto antes. Sí. Pues queda muy mono. Queda muy mono. Y también... Simplemente te lo pones directamente. Es muy hidratante. Tanto un producto como el otro lleva el sello de cocer. Son productos muy naturales. Sí. El labial es muy importante porque lo ponemos en la boca. Porque lo ponemos en la boca y a veces según que te pones de segundo te lo compras, a mí me da mucha... O sea, entonces esto lleva aceite de yoga también, es muy hidratante y te da tonalidad. Sí. Entonces en lugar de utilizar la barrita hidratante, pues ya te pones... En vez de cacao, que yo siempre me pongo cacao y ya estoy... Te pones esto. Esto la verdad es que queda más mono. Y hay más tonos, hay muchos tonos. Pero este es para la gente que le gusta, pues eso, algo muy... Muy, muy así, muy sutil. Sutil. ¿Vale? Exacto. Pues nada, tú Eva, si quieren alguna cosita o algo, luego dejaremos abajo donde te pueden encontrar. Ah, perfecto. ¿Vale? O a través de ti. Tienes web también, ¿no? Tengo la web también, sí. ¿En tu web vas a poner todas estas cosas? Lo tengo pensado. Con la calma, sí. Porque es una creación nueva para un sector de la población que está muy delicada. Es un tratamiento estético, un espacio para personas que están en fases delicadas de su vida por enfermedades. Y entonces hago mucha selección de los productos. Miro mucho el INCI, la composición, para que lleve cero de tóxicos. Vale, porque... Y más adelante lo tendré, pero claro. Ahora no. Ahora, a través de Nuria es ideal. Vale. Si a alguien le interesa o algo, yo os puedo facilitar su teléfono, que ella os lo explica y tal. Y yo que sé, lo podéis recoger aquí. O si alguien de las que me veis por ahí y tal, y os interesara, pues me lo decís, que yo con Eva me pongo de acuerdo y en el mismo paquetito salen las dos cosas. O alguna consulta que tengan de cosmética, porque tienen las pieles, sobre todo, yo estoy muy enfocada con pieles muy delicadas. Entonces, ocurre que me pongo, no sé qué ponerme, todo me da reacción. Pues eso se puede hacer un asesoramiento online de algún producto cosmetológico específico. Bueno, yo os digo de corazón que os va a atender súper bien, porque la conozco y vamos, si no, no daría la cara con ella. Claro, eso, yo te lo habría dicho. Muy bien. Pues nada, pues hasta aquí hemos estado. Pues aquí estamos, yo muy contenta. Tope de modelos. Y nada, espero que os haya gustado. Ah, nos olvidamos otra cosa, lo del taller. El taller que hicimos de automaquillaje, que vino ella, fue muy chulo, fue el primero. Se hizo un poquito largo, porque la inexperiencia y demás. Se repite otra vez, el 4 de noviembre y el 11 de noviembre. Exacto. Empezaremos a las 5 de la tarde, porque vimos que el otro se alargó demasiado. Y, en fin, hemos hecho ahí unos, bueno, ha hecho ella unos pequeños ajustes para que sea algo como más fácil, más llevadero, más de por la mañana. Le pongo pim, pam, pam, cuatro cosas y salimos. Pues, ¿vale? Entonces, como había muchas que os anoté porque os interesaba, os llamaré para, si queréis reservar plaza. Y la que lo estáis viendo ahora, si os interesa, pues lo haremos aquí, en nuestra tienda otra vez, en la salita de arriba. Y dijimos, ¿unas dos horas? Sí. 5 o 6 horas. La intención son dos horas. Si se alarga un pelín, pues, bueno, a veces pasa. Pero será más, yo creo que más directo a lo que necesitamos, porque si no, nos enrollamos mucho con las obras, sobre todo, cada persona cómo se lo pone. Y como ya lo explica todo tan bien y tal, pues, entonces, voy a abreviarme un poquito. Va a abrir así un poco, pero quedará muy chulo, porque yo creo que todas, bueno, todas no, pero mucha gente que yo conozco o me siento inculida, queremos algo que sea rápido. Por la mañana ir mona, pero no mucho de eso. Y luego sí que haremos otro más de fiestas, si queréis ese. Ese sí que también será muy bonito, para las que luego salís y os arregláis más y tal. Sí, para navidades, fin de año, eso es muy chulo también. Pues ya está. Pues nada, pues nos vamos viendo, hasta la próxima. Y ahora os dejo aquí debajo todos los datos. Si os ha gustado el vídeo, esto lo digo por mi hija, que os acordéis de suscribiros. Mi tema no tiene que decir que se suscriban, porque así cada vez que suba un vídeo, pues os enteraréis. Os habéis de suscribir y darle a la campanita, si os ha gustado, porque así os iré avisando. Y yo cada semana os voy enseñando cosas, ¿vale? Venga, hasta la vista. Adiós. Chao, muchas gracias.